¡Bonjour, hi! Y llegó el invierno. Bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión tenemos un video bastante... Es un video que podríamos decir que es un tanto en colaboración. Un momento, un momento, Gina del pasado. Estos son los canales con los que vamos a colaborar. Nelson Reyes, Ale de Yo te explico, Pacho Maruland. Un besito para ellos. Y bueno, como no me quiero enrollar, es momento de hablar sobre inmigración y mi experiencia personal en la inmigración. Así que vamos con la primera pregunta. Me han preguntado mucho si me arrepiento de inmigrar. La respuesta es... No. La verdad es que no, no me arrepiento. Pienso que ha sido la mejor decisión que hemos podido tomar en familia. Si no sabes cómo fue mi proceso o mi experiencia emigrando, por aquí te voy a dejar el link para que vayas a visitar ese video donde les contamos o donde les cuento mi experiencia emigrando a Canadá. Y de verdad es que estoy disfrutando de vivir aquí. Extraño muchas cosas, pero estoy disfrutando. No me arrepiento. Segunda pregunta. ¿Te arrepientes de Quebec? Que si me arrepiento de haber elegido Quebec. No. No me arrepiento de haber elegido Quebec. La verdad es que yo amo el francés. Amo el idioma, la lengua. Amo... Cuando elegí Quebec, la elegí por sus valores. Sus valores de multiculturalidad. Sus valores basados en el respeto. En donde... Mi respeto termina donde inicia el tuyo. En donde la verdad es que... La familia es primordial. Los trabajos, los tiempos, en los centros comerciales, en los parques. O sea, todo va alrededor de la familia. Y para mí es súper importante. Los programas que desarrolla el gobierno son para la familia, son para los hijos. Las oportunidades de trabajo, de empleo, programas que desarrolla. La manera de apoyarte al inmigrante para integrarse. De verdad que no. No me arrepiento de haber elegido a Quebec. Tercera pregunta. ¿El momento más difícil desde que dejaste tu país? Yo... No es que hayan habido muchos momentos. Pero creo que hay momentos especiales. Como por ejemplo, el cumpleaños de mi mamá. Como la Navidad. Como el 31 de Diciembre. De verdad que hace que uno sienta que es un momento difícil. Cuando de pronto todavía vamos a cumplir tres años de haber llegado a este país. Y sientes que todavía no estás trabajando. Y quisieras ya hacer como tu inmersión laboral. Y todavía no la haces. Cuando de pronto escuchas la radio y sientes que no entiendes el 100% de lo que están diciendo. Son momentos difíciles. Pero no es algo que me deprima o que me afecte. Bueno, sí me pone triste lo de las fechas especiales. Pero se la vi. Se confió. Siguiente pregunta. ¿Qué cambiarías en tu proceso de integración? Interesante pregunta. En retrospectiva, si miro hacia atrás. ¿Qué cambiaría? De pronto sería mi compromiso por aprender el inglés. Porque yo me enfoqué en el francés. Y me preparé como para la entrevista. Como para ese momento. Tu proyecto no puede estar enfocado para un momento determinado. Dentro del proceso de inmigración. Sino para tu nueva vida. Tu nueva vida en otro país. Donde no es tu lengua. La respuesta. Donde no es tu lengua la que te va a abrir las oportunidades. Sino otra lengua. La verdad es que mi recomendación sería los idiomas. Los dos. Tanto el francés como el inglés. Bueno. Si por ejemplo te piensas quedar aquí en Montreal. Porque si vas para otras ciudades. Por ejemplo. Drummondville. Victoriaville. Sherbrooke. O sea. No te va a hacer tan exigente el inglés. O la vida de Quebec. No va a ser tan exigente el inglés. Va a ser principalmente el francés. Pero como yo estoy en Montreal. Que es la segunda ciudad más habitada aquí en Canadá. Que hace muchos trabajos con Toronto. O con las distintas provincias de Canadá. La verdad es que si necesitas el inglés. Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido tu momento más gratificante? A ver. Mi momento más gratificante. Desde que llegué aquí a Canadá. Hay que pensar. Lo que pasa es que han habido muchos momentos muy gratificantes. Como por ejemplo cuando mi hijo ganó su primer año escolar. O cuando mi hijo fue transferido a escuela regular sin ningún problema. Cuando comencé a estudiar ahorita contabilidad. Y estoy entendiendo todo lo que es mi carrera. Mi profesión. La que trabajé por más de muchos años. No voy a decir cuánto. La que trabajé durante muchos años. Y estoy empezando a comprenderla. Y obviamente la entiendo. La comprendo. Pero estoy empezando a aprender. La manera en como lo hacen aquí. Que obviamente tiene sus diferencias. Bastantes. Pero estoy aprendiendo. La verdad es que es un momento gratificante. Cuando fuimos de viaje con mi esposo. Cuando fuimos a la ciudad de Quebec. En plan familia. Otro momento gratificante. Fue cuando fuimos a la ciudad de Quebec. En familia. Con mi mamá. Con mi esposo. Con mi hijo. Eso fue en verano. Por aquí les voy a dejar el video. ¡Morita! Les vamos a dejar el video. Para que puedan ir y ver esa experiencia. Obviamente no salen mis fotos. Pero sí sale el plan de familia. Han sido muchos los momentos gratificantes. La verdad me encanta conocer las ciudades. Me encanta haber ido a Montremblán. Me encanta haber conocido el Hotel de Hielo. Por aquí les voy a dejar el video. Voy a dejar en los videos de todo lo que estoy hablando. Me encanta ver a mi esposo haciendo su integración laboral. Me encanta haber conocido personas tan maravillosas. Como son mis amigas. Me encanta haber encontrado una iglesia con la que comparto la visión, el propósito, hacer parte de una célula en la que compartimos y oramos, de parejas, de matrimonios. La verdad es que todo eso hace parte de la integración. Y eso me hace muy feliz. Siguiente pregunta. Una anécdota de tu proceso. Ok. Una anécdota que, bueno, no fue de mi proceso de inmigración. Voy a contar dos anécdotas. Voy a contar una anécdota de cuando llegué aquí a Canadá. Que la verdad es que es especial y creo que les puede servir a muchos de los que vienen. Recién llegada aquí a Canadá, teníamos que hacer varias, obviamente, diligencias o vueltas que uno tiene que hacer de documentos, de papeles y todo eso. Y aquí en Canadá, sobre todo en Montreal, hay muchos organismos que te ayudan en ese proceso. Entonces íbamos a uno de esos organismos que quedaba lejísimos, quedaba en Notre Dame y nosotros estábamos en un lugar muy lejos de ahí. Y yo no me acostumbraba al gorro, a la chaqueta, al buzo, a la tarjeta, a los guantes. Y en esos ires y venires, yo decía, yo no quiero andar con bolso. ¿Para qué voy a llevar bolso? Si eso me va a enredar, sube escalera, baja escalera, coja el metro, busque direcciones, saque celular. Entonces yo no llevé bolso. ¿Qué fue lo que dice? Que coloqué en los bolsillos la tarjeta de metro y la tarjeta de metro. Sí, las dos. Ok, entonces cuando llegábamos al bus, me daba mucho calor, entonces yo me quitaba los guantes y me los colocaba en los bolsillos. Cuando salíamos del bus, sacaba los guantes y me colocaba los guantes y a caminar. Sí, como ya se lo imaginarán, en una de esas sacadas, metradas y sacadas, saqué el guante y no me di cuenta y boté la tarjeta del metro. Aclaro, la tarjeta del metro tiene un costo de 83 dólares más lo que vale la tarjeta. Y esa tarjeta tenía dos días, creo que, no estoy muy segura si un día o dos días de haber sido comprada. No sabíamos que esa tarjeta había que registrarla. Así que como buena perdida en esta ciudad, perdí mi tarjeta. Caminamos de regreso buscando la tarjeta, pero estaba nevando. Todo el piso era blanco. Así que por más que íbamos arrastrando el pie tratando de encontrar la tarjeta, se perdió. Sí, así, porque la saqué y se me perdió. Al día siguiente me pasó con la tarjeta débito de Colombia. Sí, mis soñadores, también perdí la tarjeta débito de Colombia. Esas son cosas que me pasaron aquí, recién llegada acá. Una anécdota del proceso de inmigración fue que, como ya lo saben los que ya vieron el video de mi experiencia migrando, el proceso fue de 5 años. Y en esa espera, que fue una locura, obviamente donde tú desarrollas muchos dones, valores, como la paciencia en tu vida para esperar. Pero una anécdota fue que cuando nos llegó el correo, bueno, nosotros hicimos la entrevista. En el momento de la entrevista, alguien nos había recomendado de tomar Coca-Cola para mejorar el francés. No lo hagan eso, no es verdad, la Coca-Cola no te va a mejorar el... No, no te lo va a mejorar. Pero nos lo dijeron y bueno, esa es parte de la historia. Yo me tomé la Coca-Cola, la entrevista era a las 9 de la mañana, me tomé una Coca-Cola a las 8 y media. Y obviamente, se imaginan, yo estaba con muchos gases en plena entrevista. Sí, con el vice-consul yo estaba... Je m'appelle Gina... O sea, fue una cosa de locos, pero bueno, fue mi experiencia. Igual, como se dan cuenta, yo hablo rápido. Así también lo hago en francés, así sea que lo haga mal. Pero la verdad fue que fue muy bonita la experiencia de hacer la entrevista. Es una anécdota, cuando recibimos los pasaportes ya... No, cuando recibimos la orden de que enviáramos los pasaportes ya para el sellado del visado, nosotros, o sea, yo recibí esa carta y enseguida llamé a mi esposo y me puse a gritar... Como loco, o sea, como una niña chiquita. Al llorar, llamé a mi mamá, llamé a mi líder de la iglesia, llamé a mi... Obviamente, previamente llamé a mi esposo, me puse a gritar como una niña chiquita. Mi hijo no entendía qué era lo que pasaba, hasta que le dije, mi amor, llegó la hora, nos vamos para Canadá. Y la verdad fue que la experiencia de recibir ese correo y para aquellos que están esperando ese momento crucial de esperar esa carta, ese email en donde te informan que envíes tus pasaportes, es algo indescriptible. Y para mí fue como el momento más emocionante, fue como la graduación del proceso de inmigración. La clausura es el día en que llegas a Canadá. Así que bueno, ese es el anexo. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez te perdiste o me pierdo? Pero, ay, mentira. Sí me perdí, mis soñadores. Me perdí una vez cuando fui a abrir la cuenta por primera vez en el banco que elegimos. Tú no ves como, por lo menos en mi país, tú llegas y dices, voy a abrir una cuenta, aquí está la plata, aquí está mi documento de identidad y abres tu cuenta. Aquí, no, 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 aquí tú tienes que sacar una cita. Entonces fuimos a este banco, yo llevé todos mis papeles porque iba a abrir la cuenta con mi esposo y nos dijeron, bueno, ¿tienes cita para mañana? Y yo, hello, estoy aquí, no, estamos ocupados, no lo podemos atender, es para mañana. Y yo, ok, muchas gracias, muy amable. Y yo estaba así como en éxtasis, tenía una semana de haber llegado a Canadá. Así que listo, abrimos la cuenta al día siguiente. Pero esta vez mi esposo no pudo ir conmigo, así que fui yo con el niño. Y yo tomé una salida que no era por el metro, o sea, salí del lado este y tenía que salir por el oeste. Entonces, este oeste se perdió. Y sí me perdí, tenía una semana de haber llegado. Estaba nevando, estaba haciendo mucho frío. Acuérdense que nosotros llegamos en enero y esta cita fue en febrero, así que exageradamente la pérdida fue fuerte. Y no encontré, no encontré el banco, perdí la cita. En serio, mis señores, perdí mi cita para abrir la cuenta de banco aquí. Así que me tocó esperar, volver a llamar y sacar una nueva cita. Y es que ese día yo no tenía todavía celular acá, así que no tenía cómo mirar por el GPS la dirección. Así que todo por una salida de metro. Fácil perderse si todavía no conoces. Esa es una anécdota. Un consejo que te hubiese gustado que te dieran. Bueno, no, hay varios consejos que me hubiese gustado que me dieran. Uno, que estudiara mucho el inglés, no solo el francés, que estudiara los dos idiomas. Otro consejo sería, respira profundo. La integración se va a dar al ritmo de esta ciudad y de este país, no al ritmo de nosotros. Tú no te puedes proyectar, bueno, uno se puede hacer proyecciones. No, yo quiero en tres años tener mi casa, estar trabajando en una multinacional. O sea, tú puedes tener esas metas, pero todo es realizable y es como un presupuesto. Un presupuesto es algo que tú supones que puedes llevar, pero hay circunstancias. Y la verdad es que Canadá, tú traes un plan y Canadá te va a regalar otro. Así que no seamos tan psicorrígidos sobre cómo quisiera, cómo queremos que sean las cosas. Porque es mejor un poco de color y dejarse llevar por los consejos y por lo que la ciudad te va brindando. Ese sería un consejo. La siguiente y última pregunta es, ¿volverías a tu país? Ok, para esta pregunta voy a ser como que muy radical. Si en mis manos está volver a mi país, no. Yo no quisiera volver a mi país. ¿Por qué? Porque siento que apenas estoy llegando. Siento que todavía no he hecho todo lo que vine a hacer en este país. No solamente la integración laboral, o sea, hacer una inversión laboral. No solamente desarrollar mi familia aquí. Los propósitos que cada uno trajo cuando decidió emigrar a otro país. No solamente porque no lo he hecho todavía, sino porque la verdad es que estoy enamorada de este país. Me encanta lo que descubro, me encantan los desafíos, me encanta la llina que estoy conociendo en este país. Una llina que no es conformista, una llina que lucha, una llina que tiene sueños y que lucha por esos sueños. Una llina que se ilusiona, una llina que descubre cosas nuevas. No estoy diciendo que en nuestro país no lo podamos hacer. Ojo, es solo mi opinión, es solo mi vivencia, pero me encanta quién soy yo en este país. Y lo que estoy logrando familiarmente, personalmente, como mujer, como profesional, lo que estoy empezando a luchar para lograr. Como mujer, bueno, me encanta. Me encanta estar aquí. Me encanta no ser el estereotipo de mujer mayor de 30 años que ya no va a conseguir trabajo. No, me encanta que aquí soy una niña. Para este país yo soy una niña, para este país puedo lograr muchísimas cosas y la edad no es un número que me define. Es una de las tantas cosas que amo de este país. Así que no, no volvería. Pero soy colombiana, soy colombiana a mucho honor, amo mi país, amo mi gente, amo los recursos de mi país, amo los paisajes de mi país. Extraño la comida, amo la comida, amo mi familia, amo la verraquera que somos los colombianos. Si estoy aquí y estoy luchando, lo que estoy luchando es por la clase de personas que somos en Colombia, profesionales que luchan y que trabajan por sus sueños. Así que, orgullosamente colombiana. Y en el número 10 tengo la foto de mi último día, específicamente el día en el aeropuerto donde nos estamos despidiendo de mi mami. Un momento muy difícil en este proceso que inicia, bueno, inició en el primer momento pero que ya iniciaba cuando la aventura comienza, cuando ya veníamos por acá. Espero que les haya gustado este tag, el tag del inmigrante, de ser un inmigrante latino. Y invito a nominar a tres canales. Y regresamos al futuro para nominar a los siguientes canales que son la Second Life, Kip Kipitini y Andrea Polo. Ustedes son los tres nominados, así que a cumplir con este reto. O tag, o como le quieran llamar. Volvemos al pasado. Con mucho cariño para ellos tres. Espero que disfruten hacer este video como lo he disfrutado yo. Y que nos cuenten un poco de cómo fue su proceso de inmigración, que en sus canales ya lo hayan hablado. Con temas secreticos chicos, con temas secreticos para todos esos que ya vienen para aquí, para este país y que sueñan con este país. Si es la primera vez que vienes a este canal, bienvenido. Bienvenido a la familia de soñadores. Soñadores que sueñan con sueños realizables. Que se trazan un plan y que luchan por adquirir. Si te ha gustado este video, regálame un like. Regálanos un like. Suscríbete si es la primera vez que vienes. Allá abajo, es gratis. Y activa la campanita para que te notifique cada vez que subimos un nuevo video. Te invito a que veas los videos anteriores que fueron hechos con mucho amor para cada uno de ustedes. Así que, sin más. ¡A tanto!